Soy, es la concha tirada en las arenas Busco, descansar en la luz donde yo nací Resucitar, de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento, que compuso y llegó un dejado hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Decidí, que olvidar el pasado es temor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella